Entonces bueno, que tenemos por aquí Es fotografía de joyas Son unos accesorios muy bonitos De una diseñadora Bueno, que no voy a nombrar ahora Aquí tengo Pues más material para fotografiar Para hacer las fotografías estoy utilizando el siguiente Setup Tengo un softbox En cuanto a iluminación tengo un softbox aquí Con luz desde la parte posterior Es un softbox relativamente grande Comparado con el sujeto de fotografía Eso con el objetivo De que la iluminación sea bastante envolvente Y tener una luz muy suave En el sujeto Igual esta luz va a rebotar En el plexiglas que tengo en la parte de abajo En blanco Y mis tarjetas de rebote que estoy utilizando Para rellenar y para generar brillos En este material que es altamente reflectivo Este tipo de materiales es muy difícil de manejar Y pues bueno, se requiere cierta posición Para que la fotografía quede bien hecha Para controlar la luz Ah bueno, para iluminar También tengo aquí este speedlight Este speedlight Este es un speedlight manual sencillo Un Yongnu Los famosos flashesitos chinos Que lo tengo conectado A un disparador por radio de Godox Y su respectivo battery pack Yo sagradamente utilizo battery packs En los flashes Debido a los tiempos de reciclado No quiero que me queden Algunas frames Algunas fotografías Pues con la exposición incorrecta Solo porque el flash No pudo No pudo reciclar a tiempo Entonces yo siempre Siempre sagradamente con speedlight Estoy utilizando un battery pack Sea en estudio O sea En exteriores Bueno El radio Battery pack Speedlight Y tengo En el speedlight Un Yongnu concrete Creo que es de 40 grados Con el propósito De que no me vaya Cuando haga el destello El flash En el destello No vamos a Contaminar la escena Con Luz que se escape Desde aquí Desde el Me queda difícil Pero enseñarles Que tengo las manos ocupadas Luz que se escape De esta zona Y Incida directamente En el producto Y me genere Brillo en las sombras Que no quiero Todo lo que En fotografía El producto Es milimétrico Y controlado Así que queremos Controlar Toda la situación De iluminación En este escenario Entonces El grid Es para eso Para controlar Que la iluminación El destello El flash No lo contamine El producto Ese speedlight Tiene el propósito De Sobre exponer El fondo ¿Sí? Para tener Un recorte Totalmente limpio Y no tener que Pronto recortar Mucho en photoshop O hacer El recorte El pintado Pues de blanco O recortar El producto En photoshop Como pueden Mirar ahí En pantalla El producto Está completamente Rodeado Por blanco Esos sobrantes Que están aquí A los lados Son simplemente Las tarjetas Que utilizo Para rebotar Un poquito De luz Y generar Esos brillos Y sombras Que quiero En el producto Pero Esos fácilmente Se remueven En la etapa De retoque Esos aretes Están suspendidos Sobre un hilo De pescar Un nylon No sé si de pronto Acá se puede apreciar Están suspendidos Con un nylon Y pues obviamente Ese nylon Esa línea de pescar Se va a ver aquí En el En el producto Pero pues eso Se remueve Muy fácilmente En photoshop Estoy disparando Conectado A Capture One Pro 9 Esa es mi Plataforma De De Capture Y de edición De raw Es muy buena Realmente la recomiendo Yo no utilizo Lightroom Para nada Utilizo Capture One Pro Estoy conectado Directamente A la Canon 6D Si Que es una cámara Muy buena Full frame De Canon Obviamente Con su disparador También Pues obviamente Godox Que estoy usando Los radios Godox Y estoy utilizando Un lente Macro 100mm 2.8L Que en este momento Estoy utilizando A En F19 Para obtener Gran profundidad De campo Debido a que Después del trabajo De fotografía macro Requiere Buena profundidad De campo Y además Para que Todo el producto Se vea Y todos los detalles Se vean Completamente En foco Igual Como tengo Tengo una cantidad Suficiente De luz Puedo lograr Fácilmente F19 O F22 Sin ningún problema Y eso es un rango De apertura Digamos que Ideal para Fotografía macro Generalmente Entre F8 Y F22 Casi siempre Se maneja Ese tipo de fotografía Por la cercanía Al objeto Y lo corto Que es la profundidad De campo Y más En una cámara Como esta Que es full frame Donde la profundidad De campo Es un poco reducida Bueno Radio La cámara El lente Bueno Estamos disparando A Un 180 De segundo Que es el límite De sincronización De la Canon 6D Con el fin De eliminar Cualquier Incidencia De uso ambiente Y con Un ISO 200 Digamos que Con estas Características En cámara Si yo disparara La cámara Sin disparar Para los flashes La foto saldría Totalmente negra O sea No incidiría Para nada En la luz ambiente En la fotografía Y eso es lo que queremos Tener control absoluto Sobre la luz En el flash principal Es un flash Genérico Desde el estudio No nada Super Sofisticado Que lo tenemos conectado También a un Radio De De Vodox Que de hecho Lo recomiendo a muchos Me parecen muchísimo Los Pocket Wizard Y dan excelentes resultados Yo estoy feliz Con estos Con estos radios Son muy Muy versátiles Y sobre todo Confiables Ok Entonces Yo en este tipo De escenarios O en cualquier escenario De fotografía comercial Siempre utilizo Mi fotómetro Mi fotómetro Que utilizo Es el Seconic Flashman L308S Es un fotómetro Es el más sencillo Creo que de Seconic Pero con esto Es más suficiente Para poder crear exposiciones Para poder medir exposiciones Y mantener una consistencia En nuestro trabajo Yo la verdad No le creo mucho A la pantalla De la cámara O incluso Cuando la estoy viendo En el computador Las imágenes Muchas veces Es muy preciso La verdad La lectura Que dan ese tipo De fotómetros Y eso nos ayuda Mucho en el flujo De trabajo Sobre todo Para no tener Que adivinar Si porque ya sabemos Por ejemplo Si yo voy a medir Voy a hacer una medición A ver un momentico Quito aquí el Quito el transmisor Para que podamos Hacer un par de mediciones Y yo mostrarles Como haría yo Este Este escenario Entonces digamos A ver si puedo Colocar la cámara aquí Y dejarla ahí Para poderles enseñar No Bueno Por ejemplo Yo quiero medir La exposición Aquí En el sujeto Voy a presionar el botón Entonces él está esperando Un destayo de flash Me va a tocar soltarlo Esa es la posición ideal Pero pues no tengo Más manos Entonces digamos que ahí Yo voy a hacer disparar El flash Me está diciendo Efectivamente que Necesito un F19 No sé si logran apreciar ahí Un F19 De apertura Para que la exposición Sea correcta Volverlo a hacer Ahí está en cero Cierto Ah bueno Los velocidades para Más veces Un 180 Ahí hizo 200 Presiono el botón El F se pone en cero O sea la apertura Ahora vamos a hacer El destello Ok El fotómetro me está diciendo Que necesito efectivamente Un F19 Para una exposición correcta Y eso es lo que tengo En este momento En la cámara En la cámara Igual Vamos a mirar O ser superior O ser superior Al F19 Que acabo de leer Sobre el objeto Entonces vamos a poner El fotómetro acá Allá lo puse En modo de lectura Vamos a hacer el destello Y dice efectivamente Que en el fondo Tengo un F22 Que obviamente Es superior Al F19 Por más o menos Un paso Entonces Efectivamente Nuestro fondo Va a quedar Sobre expuesto Y vamos a tener Un fondo blanco Puro para Poder hacer El recorte De nuestro producto De forma perfecta Entonces digamos Que para este tipo De escenarios Es vital Para en un ambiente De fotografía Profesional Tener un fotómetro Ya que Eliminamos De 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 toda la producción La cuestión De adivinar la exposición Ya la tenemos Calculada y lista Y con eso Vamos a la fija Entonces Vamos a hacer un par de Pondré de vuelta El El transmisor En En La cámara Para hacer Unas cuantas Fotografías Y veamos En vivo Que lo que está Ocurriendo Entonces vamos a Digamos que A Mirar Una por una Estas luces Que lo que están Haciendo En estos momentos Voy a apagar Voy a apagar La luz principal Apagando el transmisor Para que no nos reciba La señal Y vamos a hacer Un destello Un disparo De La luz ambiente Voy a apagar Los dos flashes Entonces Si vemos La luz ambiente A ver A ver A ver Si hacemos Una fotografía Solamente De la luz ambiente Vamos a obtener Todo negro Ok No sale nada Tenemos control absoluto Sobre la luz ambiente Quiere decir Que solamente La luz que está saliendo De este softbox Y de este flash Están contribuyendo A la exposición De mi producto Entonces ahora Voy a encender La luz principal Ok Ahora vamos a hacer Una exposición Ok Veamos el resultado Ok Este es el resultado Que tenemos Tenga en cuenta Que no he hecho Encuadre Ni nada De eso Simplemente Dispare Así Sin enfocar Ni nada Para ver La exposición Pero pues Ese no es el resultado Final que queremos Ya sabemos Que está Digamos que Correctamente expuesto El sujeto Falta controlar Falta controlar La cuestión De los Luzes y sombras Y además El fondo No está blanco Puro El fondo Está gris ¿Cómo me doy cuenta? Si yo Pues a simple vista Me doy cuenta Pero si yo Paso el cursor Por esta área Arriba tenemos Unos numeritos Que me indican Los valores En el RGB De cada uno De los canales Del rojo El verde Y el azul Me dicen que el valor Es 215 211 Etcétera Cuando sabemos Que Para lograr El blanco puro En el esquema RGB Los tres valores De los canales Deben estar En 255 Ese sería Blanco puro De esa forma Me doy cuenta Que verdaderamente Estamos hablando De que el fondo Está sobreexpuesto Entonces Vamos a Encender el flash Del fondo Ahí ya Encendí Ahora hagamos Otra exposición Vamos Ahí está Entonces Ya el fondo Vamos a comparar Este fondo Está más oscuro Este está más claro Y los valores Están muy cerca A 255 Estamos a 246 247 Pero eso fácilmente Lo podemos controlar Aquí en estos valores En estos sliders Podemos ya Compensar Para que ese fondo Quede totalmente Blanco puro Y estamos Teniendo una Exposición Uniforme Ahora Para controlar La cuestión De las luces Y las sombras Voy a trabajar Con mis tarjetas De rebote Que sagradamente Utilizo Yo En mi método Pues obviamente Hay que mirar Por el viewfinder De la cámara Para Para componer La La escena Como queremos Y en vivo En tiempo real Estamos viendo Cómo reacciona El producto Ante el movimiento De Las tarjetas De rebote Puedo ver Aquí en cámara Los reflejos Cómo van ocurriendo Para esto ¿Qué utilizo? Utilizo Opalina O Una cartulina Gruesita ¿Sí? La corto En los pedazos Que necesito Y con estas pinzas Que uno compra Que son muy económicas Sirven para todo Para sostener Las tarjetas De rebote Sirven para Para sostener Aquí está Sosteniendo El fondo Las pinzas Se pueden comprar En En Home center O en cualquier Tienda De De Ferretería Incluso Pues hay sitios Donde venden Pinzas Supuestamente Solo de fotografía Que las venden Un poco más costosas Pero Pues es lo mismo Cumple el mismo propósito Entonces Yo la verdad Me invierto En ese tipo De De Cosas Eh Compro las 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 De Ferretería Comunicorriente Que esas Me sirven muy bien Entonces Bueno Ahí va a estar Y Veo que acá Por ejemplo Si yo pongo Esta Estoy viendo Aquí Estoy aquí En el viewfinder ¿Sí? Si yo veo Que Por el viewfinder Sosteniendo con la mano Aquí Esta tarjeta Me genera Unos brillos De lo más interesantes En la parte Superior Yo lo mantengo Aquí Ahí va a hacer la foto Voy a soltar la cámara Para poder hacer la foto Entonces Hago la exposición Ok Y Ya está Aquí La fotografía Con Las Eh Con La iluminación Que quede En la parte De arriba Como Pues como Yo me la Imagino Como yo Quiero representar Eh Luego Les muestro El resultado En otro Video De Como quedaron Estas imágenes Y pues Por ahora Solamente Quería mostrarles Un poquito Del procedimiento Un poco De Que estoy haciendo Aquí Y bueno Compartir un poco De conocimiento Y pues ojalá La información Pues les sea De utilidad Me voy a concentrar En seguir trabajando En esto En hacer mi trabajo En cumplir Pues con Entregar las imágenes Y bueno Pues nos vemos En una próxima Oportunidad